Hola, soy Luis Alberto, padre, hijo, esposo, empresario, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y diputado por la provincia de Santo Domingo. Después de múltiples consultas, he decidido aspirar a la Alcaldía del Municipio de Santo Domingo Este, motivado por el deseo de impulsar su desarrollo sostenible. ¿Es este ya el municipio que merecemos? ¿O hace falta liberar definitivamente y de manera eficiente todo el potencial de Santo Domingo Este? Con más seguridad en las calles donde crecen nuestros niños y niñas, liberar las herramientas y oportunidades disponibles para nuestros jóvenes, mujeres, envejecientes y personas con discapacidad. Una verdadera ejecución del presupuesto participativo. Imagina una gestión descentralizada con la creación de los mini-cabildos. Eso es parte de lo que proponemos que hagamos juntos. Reivindicar las buenas prácticas del Alcalde Juan de los Santos. Quiero ser el próximo Alcalde del Municipio de Santo Domingo Este para aportar mi experiencia gerencial administrativa de más de 25 años en el sector privado. El primer reto, convertirnos en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana para este gran municipio. En las próximas semanas estaré pidiendo tu confianza y tu voto para las primarias del próximo 6 de octubre. El momento es ahora, no es una frase inventada, sino una realidad para que hagamos un mejor Santo Domingo Este para el bienestar de todos. Muchas gracias y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.